Pero, por alguna razón, tío, entrar a esta casa cuesta 4.079 Robux, pero 4.000 Robux por entrar a una casa Venga, chicos, like a tope para entregarle regalos a todas las casas de Roblox 4.000 me gustas en 10 segundos 9, 8, 7, rápido, chicos, vamos, like a tope 2, 1, venga Muy buenas, Robicholos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de esta ocasión Nos encontramos, fijaos, en el polo norte, chicos Estamos en un simulador de estar en el polo norte, en el taller de Santa Bueno, en el mundo de Santa, vamos a decirlo así En el mundo de Papá Noel de Santa Claus Y vamos a ver lo que tenemos que hacer porque hay un pequeño tutorial Dice, jo, 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 bienvenido al polo norte, madre mía Yo voy en camiseta, voy en remera, o sea, voy a pasar un poquito de frío En fin, bienvenidos al polo norte, vamos a darle a la siguiente Gracias por venir, podría necesitar algo de ayuda por acá Aquí hay mucho trabajo por hacer Como por ejemplo, irse a la tienda, a la fábrica de juguetes Hacer juguetes, LOL O ordenar algunas cartas en la post office, en la oficina de correos O decorar árboles de navidad, LOL Aquí dentro, preparados para ser enviados, ah, vale O incluso regalar, o sea, enviar los o entregar los regalos Estoy muy ocupado Debería empezar en el workshop, vale, ok Si tienes alguna duda, vete a donde los elfos que te ayudarán A decir qué es lo que tienes que hacer En serio, men Vale, o sea, podemos hacer como mogollón de cosas por acá Oye, quiero irme a la tienda de regalos, tío A la tienda, no, perdón, a la fábrica de los juguetes ¿Dónde es la fábrica de juguetes, men? Bueno, aquí el amigo elfo me dice que me recomienda empezar por... ¡F! ¡Hay que pulsar F! Pues en comentarios todo el mundo ha pulsado una F ¡Vamos! Ahí está Vale, al primer hacha es gratuita, perfecto Pues vámonos con el hacha Para romper algún árbol... ¿Por qué ese men está volando ahí arriba? ¿Hola? ¿No será el admin, no? Vale, no, no tiene pinta Bueno, vamos a picar aquí ¡Dale! 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 Soy un recluta de elfo, colega Fijaos, pone elf recruit Soy un recluta de elfo Bueno, vamos a tener aquí este arbolito Hay que ayudar a Santa a... A que le dé tiempo... A llegar a tiempo para Navidad o algo así Porque debe ser que tiene muchos problemas Tiene muchos regalos que repartir Y necesitamos ayudarle, chicos Falta un día para Nochebuena ¡Un día! Así que todo el mundo dale like a tope Para que la Navidad no se estropee No nos vayamos todos ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo, ojo! Vale Con la F Vale, con la F lo tengo ¡Oh, oh, oh, oh! Lo tengo aquí amarrado Y hay que llevarlo a... Eh... La cosa esta, el tubo este ¿Vale? Aquí ¡Ojo! ¡Me encanta, Teo! ¡Está súper genial! Vale, vamos a... ¡Hola, hola, hola! Estos son más grandes estos Vale, no, vale Los árboles medianos Vale, este sí que me deja que es de 500 Los árboles grandes Esto es mediano Bueno, estos son los pequeños Los medianos y los grandes Precisan de nivel 10 En fin, soy nivel 1 No, no, no Soy nivel 0 Para qué vamos a engañar Soy nivel 0 Bueno, chicos ¿Estáis preparados para que llegue Santa? ¿Habéis sido buenos? Yo sé que los que le dan me gusta al vídeo Y se ven todos los vídeos Porque tienen la campanita activada Son del Team Campanita Son buenos Y van a recibir un montón de regalos este año Espero que vosotros también lo recibáis Porque sois de los que tenéis la campanita activada Y le dais me gusta a los vídeos Vale, vamos a entregar otro de los arbolitos Venga, por acá Vamos a dejarlo por acá Y tío, quiero irme a hacer alguna otra cosa Venga, F ¡Vamos! A ver, señor elfo Ya soy nivel 1 ¿Puedo hacer otra cosa, por favor? Quiero irme a hacer otra cosa, colega Quiero irme al taller ¡Ah! ¿Qué es aquí? El taller de Santa Yo no lo encontraba Vale, entrar al workshop Vale, ya estoy acá Agarrar un candigrap Vale Y lo dejo acá Vale Tier 1 Vale, soy de nivel 1 Vale, tenemos que hacer un robot Vale, necesitamos dos circuitos Dos de plástico y cuatro de metal ¿De acuerdo? Pues, eh... Metal Vale, agarramos metal Agarramos metal Vale, perfecto ¡Madre mía el metal! ¡Madre mía! Vale, un metal Otro metal ¡Me encanta porque estoy fabricando ya los juguetes! Otro de metal Ahí, perfecto Vamos a agarrar otro de metal Ahí estamos Ahí, perfecto Nos faltan cuatro de metal Ahí está ¡Madre mía! Oye, está súper guay este juego, tío Nos falta el plástico Vale, vamos a poner el plástico Me encanta porque está... Bueno, está medio traducido al español Fijaos que lo de acá pone plastic en inglés Y aquí pone plástico en español Entonces vamos a agarrar esto Lo metemos por acá Perfecto ¡Nos falta uno para nuestro primer juguete fabricado, chicos! Voy a fabricar mis propios juguetes en robos en el taller de santa Me absoluto encanta, vale ¡Mira, destaca! ¡Lol! Vale, juguetes fabricados Ojo, hay una persona que ha fabricado dos mil juguetes, men Yo he fabricado uno Y ya con esto tengo más que suficiente Vamos Vamos al siguiente, ¿no? Vamos al siguiente... A la siguiente cosa que tenemos que hacer Podemos ahora irnos a la post office esta, ¿vale? Vamos a la oficina de correos Habría que ordenar el correo, ¿verdad? Vale, hola, ¿cómo estáis? Hola, señor elfo Dime qué tengo que hacer Bienvenido del polo norte Muy bien Bla, 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 bla No sé qué estoy haciendo La verdad ¿Qué acaba de pasar? Me acaba de caer por alguna razón Ah, lo que tengo que hacer es Agarrar las cartas Venirme aquí A ver de quién es esta carta Vale, perfecto Es buena ¡Ah! Cavales, tengo que ordenar las cartas Las cartas de los niños buenos Y las cartas de los niños malos Ojo Vamos a agarrar una carta ¿Esta carta será vuestra o no será vuestra, chicos? No lo sé, ¿eh? Dependerá de si le habéis dado me gusta o no al vídeo Y de si habéis llegado nuevos O si habéis suscrito al canal Porque si sois nuevos Ya sabéis Hay que suscribirse al canal Vale, vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Scanner Nice ¿Sois buenos? ¿Sois de los que le habéis dado me gusta al vídeo? Si habéis suscrito si sois nuevos ¡Vamos! Sí, señor Así me gusta, chavales Vale, es de los buenos Perfecto Carta de los buenos A mí me están dando dinero por ello, ¿eh? Atención Vamos a ver si esta carta es de buenos o de malos De buenos Vale, de momento Todas las cartas que me han tocado Son de cartas buenas, ¿eh? Vale, perfecto, perfecto Ahí está ¡Ojo! ¡Un niño malo! ¡Un niño malo! ¡No, tío! Alguien que te ha dado me gusta F en comentarios por esa persona F en comentarios, chavales Venga, va Perfecto F, ahí está Once que me acaban de dar Bueno, acabamos de ordenar Unas cuantas cartas por acá Ya tenemos Hemos ordenado cinco cartas Vamos a ir ahora A la tienda de regalos No, al almacenamiento de regalos ¿Vale? ¿Y esto qué tengo que hacer? Entonces, a ver Este vamos a agarrar un regalo de estos, ¿no? Vale Tenemos un regalo ¿Qué tengo que hacer ahora? Si tú no tienes mochila Vete a la siguiente Mochila A la siguiente tienda para conseguir una ¿Vale? Eh, vete agarrando Los chismes estos Y muy bien Y vuelve ¿Vale? Con la R Y cuando ¡Ah! Que tengo que ir Vale, me lo meto en la mochila ¡Amigo! O sea, los agarro Lo meto en la mochila Con la R Ahí está Tengo que agarrar diez Fijaos, tengo aquí la mochila La parte de abajo Los agarro y la mochila Los agarro y a la mochila Los agarro y a la mochila Venga, todos, eh Tengo que llevar diez Agarramos Agarramos Me imagino que no pueda Llevarme los Lo que son más grandes Voy a intentarlo Espérate Ah, no Requiere nivel diez Evidentemente Vale, entonces agarramos este Y para la mochila Y ahora Lo que dice es que me tengo que ir Para afuera Tengo que irme a ¿Dónde estaba? ¿Dónde era, tío? Tengo que ir al poblado Vale Tengo que repartir los regalos Colega, me encanta este juego, tío Aquí, mirad Están las casas Con las escaleras y todo, tío Vale, vale, vale Vamos a repartir Vamos a repartir los regalos Vale, atención Este niño ha sido bueno Vale F para trepar ¡Oh! Y aquí le tengo que dejar ¡Ojo! Le tengo que dejar el regalo acá ¡Oh! ¡Sí, señor! Vale, perfecto Salgo, 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 salgo Incluso se ríe y todo Vale, vamos a la siguiente casa ¡Me encanta este juego, colega! Subimos Vale Me encanta Me encanta, me encanta Repartiendo regalos en Roblox, tío Repartiendo regalos de verdad en Roblox Vale, ponemos acá Son pequeñitos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos otro más Vamos a ir A la siguiente casa Por ejemplo A esta Vale Perfecto Vamos a ir todo por acá Todo por acá Todo por acá Vale, entramos Vamos a ir a otra Espérate que al final Lo hacemos todo en orden Y yo creo que Se merecen Que todo el mundo tenga su regalo Y que no todo el mundo vaya a la misma casa Vamos a ir a esta Por ejemplo Venga Pillamos la F Pillamos este Oye, este árbol está un poco feo, eh Este árbol No está muy decorado, eh Este árbol F, tío F porque a mí me gustan los sabores decorados O sea, si voy a ir a algún árbol decorado Le dejo dos regalos ¿Os gusta la decoración de Navidad? A mí me encanta, tío Me encanta Este árbol también está sin condecorar En fin Vale, otro por acá Veinte dólares Esto yo tenía uno, tío Ojo, espérate Ah, no, que les puedo poner todos los regalos a todos ¡Oh! No lo sabía, tío Puedo ponerle más de un regalo a Ojo, y a la casa Mira, la casa grande aquella Espérate, espérate, espérate Voy a irme a aquella casa, chavales Tengo tres regalos para la casa enorme, eh No sé si es el ayuntamiento o algo Bueno, pero si es el alcalde Igual nos ha portado muy bien, eh Bueno, vamos a ir a esta De hecho, cambia de color, ¿no? ¿Es una casa? ¿Es una discoteca? ¿O qué demonios es esto? ¡Mira, mira, mira! Vas cambiando de color, men Vale, vamos a esta casa Que parece súper grande Vamos a visitarla Ojo Fijaos la nieve que tiene Vale, subimos por acá Nos metemos acá Ahí estamos Perfecto, perfecto ¡No! ¿What? ¿Por qué no? Ojo ¿Por qué? No, no entiendo, no entiendo No, 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 no Quiero entrar aquí, tío ¡No me deja! ¡No! ¡Me lo puedo creer, men! Es una casa de Robux Es una casa No, 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 no No entiendo, no entiendo No entiendo Esta casa es demasiado OP, eh O sea, demasiado épica Pero, por alguna razón, tío Por alguna razón Entrar a esta casa Cuesta 4.079 Robux Pero 4.000 Robux Por entrar a una casa Venga, chicos Like a tope Para entregarle regalos A todas las casas de Roblox Regalos para todos, chavales 4.000 me gustas En 10 segundos 9, 8, 7 Rápido, chicos Vamos Like a tope 2, 1 Venga Si quieres regalos Estas navidades Deja tu me gusta Que no cuesta nada Y regalos para todos ¡Vamos! O sea, me parece un poco cutre Que pidan Robux Por... No, no, no ¿Por cutres? O sea, ¿tengo que pagar Para darle regalos? No, muy cutre, chavales Vamos a buscar Otra casa Para entregar los 3 regalos Que me faltan Aquí sí me deja, eh Mal, mal, mal Bueno, vamos a dejar aquí Este regalo Este regalo Son nivel 3, vamos Y este regalo Bien, este Me gusta Porque puedo dejar Muchos regalos Perfecto Vamos a volver ahora A la zona del spawn Donde estábamos Que era por allá Porque quiero entrar En la zona de los renos Esa que entré al principio Que no tenía ni Pajolera idea Ni puñetera idea De qué demonios hacer Así que voy a intentar Y a los renos Y vamos a Darles un azotito Así en plan Plac No, no, no El culo de los renos Es sagrado, chavales No se toca el culo De un reno, ¿vale? Y menos si es de santa Creo que era caro Sí, 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 sí Los rendiers Vale, vamos a entrar por acá No sé qué hay que hacer aquí, eh A ver Oh, tengo un cubito ¿Vale? De Minecraft ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que Limpiarles O frotarles Tengo que limpiar la mierda A los renos, tío No me fastidies, colega Vale, a ver Reno ¿Has cagao o no has cagao? ¿Qué tengo que hacer? Añadirle comida Añadir comida ¿Añadir comida? Tienes que Añadir comida Espérate ¿Qué tengo que hacer? No, por favor Rellena tu cubo ¿Qué tengo que hacer, men? ¡Reno! ¿Qué quieres? ¿Te has cagao? ¿Qué has hecho, reno? ¿Te has cagao? No, eh No Tengo que llenar A ver, agregar Agregar agua Ah, tu cubo está lleno Ok Tengo que agarrar heno Ahí está, perfecto Ahora sí que lo tengo Mira, mira, mira La esta de heno Y toma Come Come No, vamos a echar aquí Vale, le damos comida Perfecto Ya está lleno Ya está lleno, men ¿A quién se lo doy entonces? ¡Ah, este no tiene! ¡Toma, que tiene hambre, tío! Toma, come Ahí Claro Tiene hambre Vale Este lo que hay que hacer es cepillarle, ¿no? Había como un simbolito en la cabeza No, este no le pasa Ah, sí, sí, sí ¿Y qué le hago, tío? Que le hago el zarpazo ahí No sé cómo hacerle nada, tío Vale Este tiene agua ¿Alguno necesita comida? ¿Alguno de los renos? A ver, Rudolf ¿Dónde está Rudolf? ¿Rudolf no está, men? Ah, sí No, no está ¿Y Rudolf? Tío, hemos perdido a Rudolf ¿Pero dónde está Rudolf, colega? Vale Hola, compañero ¿Cómo estás? Hola, cometa Eh ¡Hambre! No tiene, no tiene Vamos a darle nada de comer Vamos a darle comer Ven, chaval ¡No, no, no! Le va a dar de comer también, ¿no? Le va a dar de comer Le va a dar de comer Vale Ah, no, mira Este le puede cepillar con esto, ¿no? Se cepilla con esto Aquí, 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 aquí En equip Ah, no, ya tengo equipado, tío 1500 No tengo dinero para esto Pero ya lo tengo, ¿no? ¿Por qué no le puedo? No le... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, tío? Que no lo tengo equipado Equípalo, Roby, hijo Tío, no le puedo cepillar por alguna razón No, no me deja este el juego Tío, quería... Quería cepillarle, tío Vale Eh, cosa de esta No me deja ya, tío Creo que he bugueado algo Fijaos, no me deja agarrar las cosas Creo que he bugueado el juego Ya la he moldeado Ya la... ¿Esto es mierda? ¡No! ¿Qué hago pisando mierda, colega? ¡No! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá, Roby! ¡Ah! Vaya telamen Ahora las botas me van a oler a mierda un buen rato En fin En fin, chicos Pero bueno, chicos Yo creo que hemos trabajado bastante Aquí en el polo norte Ayudando a Santa A... Que le dé tiempo a repartir los regalos esta Navidad ¿Seguro que uno de vuestros regalos llega? Gracias a mí Así que, chicos Espero que os haya gustado Muchos videos que dejéis Muchos me gustos Vale Para más videitos de Robos en el canal Recuerda que si ha llegado un nuevo te voy a suscribir para no perderte ningún video más Por cierto En la descripción estará el sorteo que tenemos Hasta el día 31, ¿vale? Para que participéis Hasta el día 31 Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!